Con el ritual que hicimos sobre la concepción, se me destapó el olfato porque yo no olía. Inclusive a veces hasta estaba, por ejemplo, una salsa echada, perdía olía agrio y me la comía porque ni siquiera lo percibía. ¿Qué tiempo llevabas sin olfato ya, Zancarita? Toda mi vida. O sea, yo estaba acostumbrada a no oler. Era muy poquito. O sea, tenía que ser como demasiado fuerte para percibirlo. Y a partir de este ejercicio, percibo todos los olores, ¿no? O sea, en el gimnasio había quien me decía, es que aquí ahorita ya huele horrible. Y yo decía, no, pues no huele nada, ¿no? Así. Ahora no. Digo, Dios mío. O sea, esto está increíble porque inclusive mis cubrebocas tengo como seis, ¿no? Y uno cada día. Y, no sé, los lavaba cada segundo día o tercer día. Ahorita ya no puedo. O sea, con un ratito que los dicen, no, esto ya huele horrible. Y tengo que lavarlos. Ajá. Es algo sorprendente. Y en cuanto al ejercicio que me dijiste que hiciera de la tierra, precisamente porque no se me da el inglés, ajá, este, lo empecé a hacer. Pero me di cuenta, ¿sabes? Que estoy estudiando la licenciatura en psicología. Ajá. Para ahí se despertó como la parte de la palabra, ajá. Y, por ejemplo, se me dificultaba elaborar un ensayo. Para hacer un ensayo me llevaba hasta dos meses, un mes, ¿no? Y tenía que estudiar mucho, mucho, mucho. Me sorprendí esta vez que lo pude hacer en dos días. Pero pasó algo antes. O sea, yo, el primer día, después de que me dijiste, haz esto, lo hice el primer día. Y el siguiente día ya me tocaba curso, ¿no? Empecé a, bueno, seguir con mi licenciatura. Cuando yo empiezo a escuchar las materias, no comprendía nada. Y yo estaba sorprendida, hasta asustada, porque dije, es que esto no es normal. Yo siempre participo y me encanta y todo. Inclusive las grabé porque dije, pues, para entender. Pasé la siguiente clase y seguía igual. Entonces ya me tocaba la hora de comer la tierra. Lo hice, Juan Carlos. Y en cuanto lo hice, haz de cuenta que me hubiesen destapado la mente, la boca. Empecé a hablar como nunca, con una seguridad así. O sea, sorprendente. Y ahora, cuando de repente hay algo que no entiendo, saludo a la tierra. Tengo plantas por todos lados en casa, su casa. Y pruebo un poquito. La saludo y me la pongo en la boca. Y enseguida algo brota dentro de mí y sale esa sabiduría. Correcto. Primero vamos a darle un aplauso a Margarita por lo que nos ha compartido. Felicidades. Muchas gracias. Darle las felicidades y festejar eso. Aquí es importante ver algo. ¿Cómo esos rituales que se acompañan en la psicobiocodificación nos llevan a algo extremadamente importante? Tiempo. Cuando yo estoy haciendo una terapia o algo y acorto el tiempo, la felicidad es inmensa. Bien. Es inmensa. Y ese es uno de los valores más importantes que hemos visto, los que han estado siguiendo los cursos. Lucid lo vio con su hermana, Jessica, Selene, Marco, ha visto alguno. Y Mel te lo está viendo ahora. De cómo eso se acorta en el tiempo. Lo que quizás con otras terapias, incluyendo la biodescodificación, nos hubiese llevado un poquito más de tiempo. Precisamente porque la psicobiocodificación nos ayuda a integrar, a explorar, a utilizar el psiquismo humano en todas sus dimensiones. Eternamente agradecido, Magui, por este comentario.